muy buenas que tal estáis vamos a seguir con vamos a seguir con guardián de la galaxia vamos a darle cañita ya vimos esto de aquí abajo vale está ya activado verdad sí vamos al lío yo creo que tiene que quedar un poquito para el final del capítulo 1 para allá arriba parece que hay algo hay mejora disponible pero todavía no me deja hacer nada estaba claro que aquí había algo qué hago qué hago bro ah vale joder sus gilipollas no me va a dejar no no de dónde tío de aquí así vale aquí sí es donde vienen las mejoras aquí donde nos explicarán ahora las mejoras es un banco de ingeniería retromodelo t los de ahora no aguantan tanta traya como este oye quill vente vamos a ver si esta joyita funciona a lo mejor puedo reparar tu equipo pásame esa pieza vale aquí sí banco de trabajo las ventajas disponibles se muestran activadas para fabricar las ventajas yo necesito componente específico efectivamente tienes componente suficiente para fabricar esta ventaja solo esta no puedo activar más y mande consumibles para que me las acerque y escáner táctico ok vale escáner táctico tu visor ahora puede escanear los enemigos en combate vale y para el forma continuada sobrecalenta las armas sobrecalentar parece una zona verde al medio de enfriamiento R2 cuando el marcador llega a esta zona para cancelar el sobrecalentamiento vale vale es como la recarga rápida del guiar guar gracias por la mejora pues nada salgamos de aquí como podamos sobre el bicho que liberamos ¿qué bicho? yo no he visto a ninguno y desde luego no me apetece hablar de bichos esto parece un poco inestable me voy a caer y aquí hay bichos estaba claro estaba claro uff vale lo bueno de la recarga esta de sobrecalentamiento es que hace un hiper stun ahí a hierro ¿dónde voy tío? se le ha quedado un tic ahí ella no es mi amiga te encontraré Peter Will describe tu entorno hay metal oxidado equipo de minería oxidado todo oxidado de acuerdo ¿y quién me busca o cómo me encuentra o qué pasa aquí tío? vale vale por aquí está bien vale alguien se va atrás super raro tío vale hay un bicho grandote ahí ¿qué es eso? le quito muy poco tío barra de desequilibrio algunos enemigos tienen una barra de desequilibrio por lo que son más resistentes al daño su barra de desequilibrio siempre aparece bajo su barra de salud y esta se llena quedarán inutilizados ¿y qué tengo que hacer? ¿pero que tengo que pegarle con meleo o algo o qué? no tengo ni idea tío vale el N1 para acceder a este a Drax vale el desequilibrio ¿no? resistente puede afectar a varios enemigos a la vez su especialidad va a desequilibrar vale estaba claro vale 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 ya la viene Gamora Buah, este ataque de Gamora es guapísimo, ¿eh? Cómo revienta, chavales Gamora, la mujer más letal de la galaxia Gamora es una experimentada Esasina que elimina rápidamente su objetivo Acepta ataques veloces y muy dañinos Ok Vale, pues ya me he reunido a ellos ¿Ahora qué hacemos? Pues adelantaos, nosotros estamos haciendo una parada técnica He aterrizado la Milano cerca del último zumbador Vamos para allá, pero no os quito Si conseguimos bajar eso, podríamos usarlo de apoyo para subir Ah, Gamora puede bajar eso ¿A qué no sabéis hacer esto? Hostia, qué bueno, tío Y ahora Drax lo puede mover, ¿no? Qué bueno, tío, eh Ahí hay cosas, pero no voy a ir porque no parece que haya nada Aunque sí, tiene pinta de coleccionable Allí tiene pinta de coleccionable, tío Pero bueno Si queréis echar un tiempecito podéis ir allí a buscarlo Otro coleccionable, ¿no? Ahí hay algo arriba, pero hay que bajar por aquí Bueno, pues parece que no puedo subir No sé por qué Habrá que dar una vuelta ahora ahí Imagino Vale, aquí habrán peces gordos, ¿no? Hostia, pues hay mucha gente, eh ¿Esto qué es? ¿Por qué está aturdido, tío? ¿Por qué está aturdido? ¿Qué hago? Pero, ¿cómo lo revivo, tío? ¿Qué están haciendo? No entiendo nada, tío ¿Qué están haciendo, tío? ¿Por qué están aturdidos? A hacer piña, ¿esto qué es? Vale, me lo estaban matando queriendo, tío Joder, me estaba rayando Cuando el medidor esté lleno, haz piña Las acciones que he realizado durante la batalla Rellenan el medidor de hacer piña Cuando esté lleno, haz piña Para cambiar el resultado del combate, tío Hostia, que paran hoyos, tío Es que me estaban reventando, tío Sin hacer nada Es muy bueno que hayan metido Un modo extremer, eh Vale, hemos motivado Hemos motivado y para adelante Has conseguido hacer piña Hacer piña y tenés resultados posibles Has motivado al equipo Con las respuestas correctas Tanto los guardianes como tú Recibes una mejora de daño Si eliges erróneamente Solo tú la conseguirás No importa si ganas o pierdes No dices nada Todos los guardianes resucitan Ah, perfecto Buah, tío Se mueve bastante bien, Eva Bastante bien el tema de las peleas Qué guapo, tío El combate, muy guapo El combate va muy bien Es muy, muy guapo, eh Va muy bien Vale, un punto de habilidad Puedo mejorarlo Habilidades Solo puedo ya coger una, ¿no? ¿Puedo mejorar más de aquí? No, ¿verdad? Ah, puedo mejorar habilidades Todos están mejorados ya Cuando mejore el nivel 1 Mejore el nivel 1 de todos ¿Parece? Vale ¿Puedo mejorar más de aquí? Ha creado Peña Que perfora rocas espaciales gigantes Debo reconocer Que está perfectamente aparcada Yo soy hero Es aquí Última parada Qué ganas de salir de aquí Este sitio va a venirse abajo De un momento a otro Pues yo estoy deseando ver Ahora toca pelea de nuevo Pensaba que estabas aquí Por la compradora Es una coleccionista Respetable ¿Está listo? Sí, sí Relájate, Primor Primor dice Ay ¿Está funcionando? ¿Qué? Creo que está roto ¿Qué va a estar roto? Está sonando como tiene que sonar ¿Está sonando? Es que no lo oyes Claro, la frecuencia Solo la escuchan ciertos animales Claro Por eso solo la escucha Rocket Eso es así, cabeza ¿Es una llama? Tengo que pelear Tengo que pelear Vale, hay que romper Todas las cajas Vale El hombre que susurraba las llamas Qué bueno Pues será un trofeo, ¿no? Será el primer capítulo de algo, ¿no? ¿Qué puñetas es eso? No tiene pinta de monstruo Era una llama, tío Me lo parecía al primer momento Tiene que haber otro enemigo más gordo, ¿no? Ese sí puede ser enemigo Vale Acanti Y Groot ahí Con la llama agarrada Hostia Esta también tiene La han quitado media vida Lo han matado entero Lo han matado entero, loco ¿Qué ha pasado, tío? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Ahora sí que sí Lo quito a la nave Ya la veo Ya la veo No estás Le estoy agarrando las posaderas Como dijo Peter Quill Que alguien me eche una mano, ¿eh? Sí, pero al cuello ¿Qué te parece? ¡Al loro! Se acercan escombros R2 Por eso lo que estoy disparando El R2, tío No va muy bien el movimiento Me recuerda mucho taparte a Star Fox, tío Es un poco banal esta zona, ¿eh? No puedes tú mover bien 100% la nave, tío No puedes mover tu No puedes mover tu 100% la nave, tío Y no me mola mucho Cómo se mueve la nave, tío Voy a pulsar la piñón No se ve vida, ¿no? En la nave, ¿no? No se ve vida, tío En la nave Bueno, arriba A la izquierda Parece algo de verde Pero no sé yo si Si eso realmente es la vida o no Una apuesta arriesgada Este sí puede ser el primer El primer Este sí puede ser el final del primer capítulo Capítulo 2 Con las manos en la masa Tengo que hacer una cosita Ahora vuelvo Hay que librarse de ese bicho Ya ¿En serio? ¿En serio? Se la nave Y no se encarcelarán No van a encarcelar a nadie Solo es una llama espacial inofensiva ¿Inofensiva? ¿Recuerdas Inakube? Pues no, la verdad Porque lo arrasaron Cuando un idiota Metió un Exolon de contrabando Expulsaré a la bestia al espacio Eh, no vamos a expulsar a nadie Nos pondríamos en evidencia Podría portar el mal de Cephron Por eso Drax lo va a esconder En el compartimento secreto Que hay detrás de las plantas de gruz Peter Jason Queen ¿Tiene que decir mi nombre entero? ¡Hey, Corel! ¿Qué tal andas? ¿Cuánto ha pasado? ¿Dos, tres años? Te veo bien ¿Has tomado el sol? Has tocado fondo ¡Qué bonito! Corel ¿De verdad no es lo que parece? ¿Que estás recogiendo chatarra En la zona más vetada del espacio? Y encima Te juntas con ladrones y asesinos Voy a mentir ¿Qué dinero no es asesinato? Pues te vas a reír El navegador se escacharró Y nos mandó directos a la zona de cuarentena El navegador se os avería ¿Qué quieres que te diga? Puede ver el error Y salir por patas Pero entonces aparecisteis Claro Peter Quill He encontrado esto En el sitio que me dijiste Es que no cabía todo Era lo otro O esto Peter Quill Del planeta C53 Por orden de la ley galáctica ZXP-47 Tu tripulación Y tú quedáis arrestados ¿Espera? ¿Puedo llamar luego? ¿Qué? Y la cuerga, tío Me encanta El humor que tiene muy bueno, tío El juego tiene un humor muy bueno Igual que la película Voy a esconder a... A la criatura A la llama A la llama ¿Cómo? ¿Y mis cosas? Rocket, conozco a Corel Hará la vista gorda con la tecnología Pero con una bomba biológica Soy bueno, pero no tanto ¿Te liaste con una poli? En aquel entonces no lo era Pero la cuestión es que estábamos muy unidos Vosotros confíate en mí Y ese será su comité de bienvenida Esperanza de alas Fata será del cuerpo Nova ¿Puedo hablar con la centurión Corel? Acallar, prisionero La comandante no tiene tiempo para tratar con piratas como vosotros Ese es el tema Que no somos piratas Somos héroes a sueldo Pero de los legales Sí, eso es Mira los registros Cabeza de latón Autorización del cuerpo Nova 67398-2 ¿Gañanes de la galaxia? ¿Qué? No Rocket El papeleo lo hizo, Gru Hice la corrección en una pence Puede que no seamos los héroes más famosos Pero sí estamos en el top 5 de... Nombres molones ¿Integrantes? Groot Flora Colossus El último de su especie Intrépido en combate E irreemplazable como amigo Rocket Genio donde los haya Mago de los explosivos Y no No es un mapache Gamora Hija adoptiva de Thanos La mujer más letal de la galaxia Eso lo dice todo ¿No? Drax el destructor Asesino en serie Héroes de la guerra galáctica Está muy bien hecho, ¿eh? Muy bien hecho en cuanto a estética Los músculos y todo No hay definición Había límites de caracteres Perdón, perdón Tengo que... Cadete con ¿Qué haces aquí? ¿No lo sabes? ¿De verdad? Procesamiento De prisioneros en prácticas Becario oficial ¿No eres un poco joven? ¿No eres un poco mayor para ese tupe? Debería consultarlo con la capitana No No, 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 no Sí Lo ha firmado Es... Muy quisquillosa con... Firmar cosas Señor Eh... Según el artículo 7A Concerniente al calzado de los prisioneros Esas botas propulsoras constituyen una infracción Vamos a guardar que quiero Quiero hacer Quiero hacer capítulo tras capítulo Es decir, el primer vídeo fue de presentación y demás El segundo vídeo Eh... El segundo vídeo ha sido para terminar el capítulo 1 Y a partir de ahora todos los vídeos van a llevar vídeo por capítulo ¿Vale? Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Si os ha gustado podéis darle a like, compartir Y suscribiros si no estáis suscritos Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo al canal Y lo dicho Nos vemos en los próximos vídeos Adiós 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 Gracias por ver el video.